Una vieja vale un real y una muchacha do cuarto Y yo como soy tan pobre me voy a lo matarato Y yo como soy tan pobre me voy a lo matarato Y yo como soy tan pobre me voy a lo matarato Y yo como soy tan pobre me voy a lo matarato Y yo como soy tan pobre me voy a lo matarato ¡Ay!